Ayer Ayer Nadie me quiere Nadie me mira Todos me esquivan Sin compasión Así es la vida Como un columbio Abajo y arriba Yo tuve dinero Y al mismo tiempo Me sobra valor Hoy no tengo Nada Porque así es La vida Piénsame Mañana Tengo a mi valor Pero ya se ahogan Esa misma Gente Que no ven De amarga Desesperación No lo compartirán En mi mañana de alegría En mi mañana del dinero Hoy En mi mañana del amor Ayer cuando tenía Que bueno era Hoy que nada tengo Que malo soy Pero no importa Son cosas De la vida Pero ya se ahogan Pero ya se ahogan Esa misma gente Que no ven Ni amarga Desesperación Desesperación No nos Compartirán En mi mañana De alegría En mi mañana Del dinero En mi mañana Del amor En mi mañana En mi mañana En mi mañana Amén